¿Qué? 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 Me la doble en mi bola, yo no sé si eso va bien o no, pero yo la doble en mi bola. ¿Qué? ¿Qué? Si, porque claro, ¿cómo se hace, la responda a su manera? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes repetirlo, Manuel, por favor? Esto es de... del Nani. Esto es del padre de David Serabuela. Ya, ya. Esto tiene... no sé, cuarenta años puede tener... treinta o cuarenta años puede tener sus facetas y luego... puede hacer... ¿Sabes? Pero el padre de David era... bueno, genial. Y ahora... estaba... adelantado su tiempo. Por hecho, a dos dedos. ¿Qué haces? 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 Y ahí un kilito... con los dos cuadros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!